¿Qué es el tuning? Si nos ponemos técnicos, el término tuning viene del inglés to tune, que literalmente significa afinar o ajustar algo. En este caso, hablamos de la adaptación que se les realiza a los autos con base en los distintos gustos de sus dueños. El tuning es la modificación de un automóvil y optimizarlo para mejorar el conjunto de diferentes requisitos de rendimiento, en aquellos para los que fue diseñado originalmente. Por lo general, esto se debe a un mayor rendimiento del motor y las características de manejo, pero los automóviles también pueden modificarse para proporcionar una mejor economía de combustible o una respuesta más suave. El objetivo de tunear un auto es la mejora del rendimiento general en respuesta a las necesidades del usuario. A menudo, el ajuste se realiza a expensas del rendimiento de las emisiones, la fiabilidad de los componentes y la comodidad de los ocupantes. Pero, a medida que ha ido creciendo la cultura en torno a los autos modificados, el término tuning ha crecido para abarcar los cambios estéticos y físicos que realizan los propietarios para personalizar sus vehículos. O sea, es la personalización cambiando la apariencia original de serie. Las modificaciones se hacen en el exterior para ser lo único en su clase, pero también pueden ser de forma mecánica para optimizar el rendimiento. Estos cambios pueden ir desde modificaciones funcionales hasta modificaciones visuales que alteran la estética del auto. Muchos autos de altos rendimientos japoneses nunca se exportaron fuera del mercado interno japonés. A finales de la década de los 80 y principios de los 90, los vehículos de altos rendimientos japoneses, como el Nissan Skyline GTR, comenzaron a importarse de forma privada en Europa Occidental y América del Norte. Pero entrando en materia, ¿conoces el estilo JDM? Pues sí, ya sabemos qué significa, mercado interno japonés. Y es el término utilizado por las empresas en Japón para referirse al mercado de bienes locales y servicios nacionales, en comparación con el mercado internacional. Pero dentro del mundo de la importación del auto, el término se refiere a los automóviles japoneses de la misma marca y piezas diseñadas, fabricadas para el ajuste de vehículos japoneses y regulaciones de equipamiento según las necesidades niponas. Estos son importados a terceros países a través del comercio ordinario. Los JDM estaban limitados por un pacto entre los fabricantes a 280 caballos de potencia en 1988 y una velocidad máxima de 180 a 190 km por hora. Desde finales de 1970, esto debido principalmente a problemas de seguridad y segundo, debido a las preocupaciones con respecto a las pandillas niponas, como los Bozosokus. Si no sabes quiénes son los Bozosokus, aquí te dejo una tarjeta para que descubras a este grupo de rebeldes japoneses. Bueno, el límite de caballos de potencia se dio en el 2004, pero no el límite de velocidad que se mantiene. Muchos autos deportivos estilo JDM tienen velocímetros que solo suben hasta 180 km por hora, aunque el auto sería capaz de alcanzar velocidades mucho mayores si no fuera por el limitador que lo llevan. Los autos JDM normalmente tienen características y equipamientos distintos de los vehículos vendidos en otros lugares. Por ejemplo, Honda ha producido muchas versiones diferentes de los motores B18, B16 y K20 para los distintos mercados mundiales. Esto se debe a los límites de emisión de gases en los diferentes países. Los autos construidos con la distinción JDM pueden tener más rígidas las suspensiones y la respuesta del acelerador mejorada en los vehículos fabricados para diferentes mercados, debido a los distintos estilos de conducción y tipos de carreteras. Por ejemplo, en Estados Unidos cuentan con carreteras muy largas donde una marcha más suave sería más cómoda, mientras que las carreteras de Japón son cortas y con muchas curvas donde se desea una suspensión más rígida para obtener la mejor maniobrabilidad. Ahora, el tuning en Japón, como en otras partes, consiste en mejorar mecánicamente el auto, pero ahora nos vamos a limitar a ver los estilos y a centrarnos en el aspecto exterior. Entonces pongámonos ready para conocer los estilos japoneses. Y así que comencemos. Doricha Los autos para Drift no son muy diferentes de otros autos tumeados, ya que las competencias de Drift son una de las fuentes de inspiración principales. Las piezas aerodinámicas tienen cierto protagonismo en estas preparaciones, sobre todo el alerón, que suele ser bastante grande. Debido a que los golpes son inevitables, casi ningún auto de Drift conserva todas sus piezas originales. Los paragolpes, luces delanteras y las partes más expuestas muchas veces se cambian por las de otras marcas o por imitaciones más baratas. Una muestra de esto es el llamado Sligati. Un Nissan 180 con paragolpes, capó y luces de Nissan Silvia S13, que son más baratos y ligeros. La pintura de los Doricha suele ser lisa, también para facilitar las reparaciones, aunque casi siempre se adona con algún vinilo. Obviamente, la altura del vehículo suele estar muy rebajada para aumentar la estabilidad, y algunas buenas llantas también son importantes, montando mayoritariamente neumáticos de alta adherencia delante y de baja detrás. Por último, las preparaciones más profesionales son equipadas con asiento tipo bucket, con barras antihuelco e incluso kits de óxido nitroso. O NICAMBER Su traducción significa demonio inclinado, pero ¿de qué trata? Esta es la modificación que permite que las ruedas del automóvil estén acostadas sobre la pista. Para esto se necesita una suspensión personalizada con refuerzos y dispositivos adicionales para permitir el ángulo de inclinación. El NICAMBER consiste en una suspensión plegada, dejando una imagen parecida a la de una tortuga, y con los bajos del auto tocando literalmente el suelo. Esta moda es para captar las miradas de los civiles y los conductores que se crucen con estos autos. El NICAMBER es posible gracias a la suspensión completamente personalizada, con los refuerzos y dispositivos adicionales para permitir los ángulos de inclinación, algunos de estos exagerados. Sin embargo, esta afición tiene dos problemas. El primero es que es caro para los aficionados, ya que el NICAMBER te expone a mayores daños en carrocería, lo que a la larga reduce el tiempo de vida. A eso súmale el gasto excesivo de los neumáticos. ITASHA Los Itasha son autos rotulados, normalmente con pegatinas o vinilos grandes, con imágenes de chicas en 2D, muchas veces de animes o videojuegos, aunque los más utilizados son personajes MOE. Algunos diseños pueden tener como motivo principal otro tipo de dibujos, como robots Gundams o Pokémones. Respecto al interior, no hay una norma, pero sí es muy habitual que tengan peluches, figuras, cojines, o cualquier tipo de merchandising relativo a la decoración exterior. Tampoco suelen faltar las luces LED y es bastante común que el equipo de audio o video también esté personalizado, incluso cambiando la voz del GPS de manera que te hable como un asistente, algo así como Alexa. Aunque esta práctica no es solamente cosa de otakus, también se utiliza como medio publicitario en autobuses y tranvías o en autos de competición. Además se puede encontrar Itacha mezclado con otros estilos de tuning. En el caso de ser una moto, se le llama Itansha. También hay bicicletas personalizadas con este estilo, conocidas como las Itachari, a pesar de que hay mucha gente que lo considera una tontería. Lo cierto es que tiene mucha popularidad, y hay varias revistas especializadas con autos modificados empleando este estilo, y que al saber implementarlo, algunos son verdaderas obras de arte. En lo personal, me encanta el Itacha. Decotora. El Decotora significa camión decorado. Son unos camiones con unas modificaciones exteriores impresionantes. El inicio de esta práctica podría estar en los camiones que transportaban pescado desde el puerto, ya que se oxidaba muy rápidamente debido al exceso de agua salada y el hielo, y eran reparados con placas de acero inoxidable. Las reparaciones se fueron haciendo cada vez más artísticas, y algunas compañías añadieron letreros luminosos en sus camiones, hasta que finalmente el Decotora se convirtió en un hobby, dando lugar a las complicadas modificaciones actuales, inspiradas según dicen en los mechas de Mobile Suit Gundam. Los Decotora están cubiertos de piezas metálicas, empezando por los paragolpes, que también son revestidos con placas de acero, o sustituidos con unos completamente metálicos, que suelen sobresalir varios centímetros por delante del vehículo, al igual que la visera de encima del parabrisas. Los retrovisores también se refuerzan con metal, y se unen a la visera del techo, formando una especie de jaula de protección alrededor de la cabina. Encima del camión, se añaden adornos en forma de cañón llamados cohetes, dando un aspecto aún más agresivo. La pintura, en muchos casos, es metalizada o perlada, y siempre suelen llevar aerografías de temas diversos, como animajes reales o fantásticos, paisajes, anime, motivos tradicionales como flores de Sakura o lotos. En ocasiones, el interior también se personaliza, cambiando los tapizados y añadiendo accesorios, como cámaras para ver el exterior. Si estos camiones ya te impresionan de día, de noche, aún son más espectaculares, ya que están rodeados de luces de todo tipo, desde luces parpadeantes, hasta sirenas giratorias. Muchas veces, llevan un panel frontal luminoso con el nombre de su empresa. Actualmente se utiliza mucho el LED, para poder crear patrones de luces programables. Aunque este exceso de luces parpadeantes, a veces, es ridiculizado, diciendo que parecen salas de pachinko. El Vanning Como su nombre lo indica, el Vanning utiliza como base furgonetas, mayoritariamente de marcas japonesas, como la Toyota Ice o la Nissan Caravan. El Vanning tiene sus orígenes en las furgonetas custom de Estados Unidos, pero se fue adaptando a los modelos y gustos japoneses, creando un estilo único. Aunque al principio, se les daba un aspecto parecido al de los hot rods, o se seguía el llamado estilo californiano. El Vanning en Japón fue evolucionando, dejando atrás completamente sus inicios. En las preparaciones actuales, la parte exterior del vehículo, se cambia completamente con piezas aerodinámicas, y enormes spoilers. En algunos casos, el Vanning también incorpora elementos del decotora. Para hacerlas aún más llamativas, se utilizan pinturas perladas, o metalizadas con colores brillantes. Aunque también se pueden ver en colores sólidos o pastel. Y se decoran con vinilos y aerografías de muchos tipos, siendo la más común las imágenes de cantantes o actrices famosas. También de personajes anime, y sobre todo, ocupando el espacio del portón trasero. Y por supuesto, también se le da mucha importancia al equipo de audio y video, utilizando altavoces y monitores enormes. Llegando en algunos casos, a transformar sus furgonetas al estilo de Showcars, que crean las empresas de audio para exponer sus productos. Estilo VIP, también llamado Vipuka. El VIP, es el nombre que reciben los autos tuneados, que son modificados para parecer automóviles de lujo. Este estilo, está relacionado con los Yakuza, los Bozosokus, y los corredores ilegales, que utilizan este tipo de vehículos, cuando quieren pasar desapercibidos. La base, habitualmente es un sedán, que se modifica cambiando los paragolpes, y añadiendo piezas aerodinámicas. Pero estas piezas en general, vienen siendo más obvias que la de otros estilos. En muchos casos, incluso omitiendo los alerones. Otra modificación bastante habitual, es la de cambiar los faros, y la rejilla delantera por los de otro modelo. El rasgo más característico del Tuning VIP, quizás sea el llamado Tsuraichi, que consiste en reducir al mínimo, el espacio entre los neumáticos y la rueda, utilizando llantas grandes, y bajando las suspensiones. Para la pintura, últimamente se tiende a utilizar colores discretos, como colores blanco, negro y grises. Aunque no es extraño, ver autos VIP de colores llamativos. El interior, se intenta equipar, al de los autos de alta gama, con acabados de madera, cuero y cromados. Por supuesto, tampoco pueden faltar las pantallas, los neones y los altavoces. A partir del estilo VIP, han aparecido versiones más racing, conocidas como los Euro Styles, e Hyper Euro, que toman como inspiración, los autos deportivos europeos, en lugar de los sedanes de lujo japoneses. Y el estilo que vimos en el video pasado, el Bososoku. Este estilo suele ser implementado, en modelos japoneses de los 80 y 90, con decoraciones muy llamativas, en colores brillantes, y con tubos de escape, muy largos y sin silenciador. Las motos, tienen carenados con formas muy exageradas, y sillines con respaldos altos, que utilizan elementos inspirados, en las shoppers, o en las cafe racers. Los autos, tienen spoilers enormes, carrocerías ensanchadas, y suspensión baja. Estos autos, están inspirados en los vehículos de competición, del extinto grupo 5, pero sus modificaciones, son mucho más extremas. Seguramente, si has visto alguno de estos vehículos, en algún anime, has pensado que los están parodiando, pero realmente, tienen ese aspecto de dibujo animado, y en algunos casos, incluso superan a la ficción. En ocasiones, a este estilo, también se le llama como Sokusha, que significa, auto de pandilla. Si quieres saber más sobre Sokusha, y otros estilos derivados, que nacieron gracias al Bozo Soku, te recomiendo que veas el video, sobre la historia de este estilo. No cabe duda, que la cultura japonesa, con los automóviles, es única y emocionante, que te pueden brindar estilos de todo tipo, tanto a las personas, que quieren pasar desapercibidas, y a otras que quieren llamar la atención. Como quien dice, tiene por donde escoger. Lo magnífico de esto, es que cada persona, le mete mucho empeño a lo que hace, y le es fiel a sus ideales, mostrando sus gustos en los automóviles, no solo como una obsesión, sino llevando la personalización, a los límites y puntos más extremos. Japón, es un lugar increíble, lleno de leyendas, y cada día nos sorprende más, con cosas espectaculares, porque gracias a este país, podemos presenciar, estos grandes estilos. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like, y compártelo con amigos, para que descubran los estilos japoneses, de tuning. Síguenos en nuestras redes sociales, para un contacto más directo, por todo el apoyo, y por estar aquí, muchas gracias, y nos vemos, en la próxima. ¡Suscríbete al canal!